Buenas tardes, quiero mandar un saludo por el primer ministro, que sigan con mucho sexo. Buenas tardes, quiero mandar un saludo por el primer ministro, que sigan con mucho sexo. Buenas tardes, quiero mandar un saludo por el primer ministro, que sigan con mucho sexo. Buenas tardes, quiero mandar un saludo por el primer ministro, que sigan con mucho sexo. Buenas tardes, quiero mandar un saludo por el primer ministro, que sigan con mucho sexo. Ya sobre el tiempo que escuche los consejos Y que tu vida ya no le eches a perder